... Bueno, como decía, el próximo 17 de octubre se ha fijado en la vista del juicio del sumario 3502 en Audiencia Nacional en Madrid. Un juicio en el que están imputadas alrededor de 40 personas por su labor política, por su militancia desde la izquierda abertzale y también alrededor de 90 Enrico Tabernas y otras sociedades. Estamos, por lo tanto, ante un juicio de marcado carácter político y en la medida que es un juicio político, cabe decir que el gobierno español busca por medio de estos juicios, como también lo hace por medio de la represión policial o por medio de seguir aplicando una política penitenciaria criminal, busca condicionar el nuevo escenario político en Euskal Herria y hacer por todos los medios posibles que el proceso de paz, el proceso de soluciones no sea viable. En estos momentos el Partido Popular es el principal enemigo para la paz y el Partido Popular es ese gran enemigo de la paz porque tiene miedo a la paz. El Partido Popular, el gobierno español, tiene miedo a un escenario político en el cual los vascos y vascas decidamos libremente nuestro futuro porque saben que ante esa posibilidad los vascos masivamente apostaríamos por la construcción de un Estado propio rompiendo amarras y rompiendo dependencias con España. Y eso es precisamente a lo que el Partido Popular y el gobierno español tienen un miedo, podríamos decir, atroz. En cualquier caso, pensamos que ante esta situación es fundamental que la ciudadanía vasca responda en clave positiva, en clave de apuesta por la viabilidad del proceso de paz y normalización política para aprovechar esta oportunidad sin comparación en la historia moderna de este país para alcanzar un escenario de paz y normalización política. La izquierda de Erzale tiene intención de hacerlo así y tiene intención de seguir utilizando las herramientas que le da la fuerza de la razón democrática para seguir apostando por ese escenario de paz y de normalización política. Y en esa dirección será necesario que todos y todas las ciudadanas vascas apuesten desde su posición particular, movilizándose, saliendo a la calle y exigiendo que los agentes políticos sean parte activa en la construcción de ese escenario de paz y normalización política. Estamos seguros de que Euskal Herria va a poder conocer un tiempo de paz, un tiempo de normalización política. Euskal Herria y la sociedad vasca en su mayoría ha iniciado ese camino hacia la paz y la libertad de este país y sabemos, somos conscientes, estamos seguros de que es cuestión de tiempo poder alcanzar un escenario de ese tipo. Por lo tanto, simplemente hacer un llamamiento a continuar movilizándonos, a seguir apostando en positivo y a hacer posible ese escenario de paz y normalización política para todos los vascos y vascas. Gracias. Gracias.